se trasladarán hacia el Jardín del Palacio Nacional. Escuela Militar, atención, ¡vir! 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 Nayib Bukele. Escuela Militar, atención. ¡Fir! ¡Presente en Ar! Ciudadano Nayib Armando Bukele Ortez, electo por el pueblo salvadoreño para el cargo de presidente constitucional de la República de El Salvador para el periodo comprendido desde el 1 de junio del 2024 hasta el 1 de junio del 2029. Jura usted, bajo palabra de honor, ser fiel al mandato del pueblo, protegiéndolo de cualesquiera obstáculo o amenaza y asegurando un mejor porvenir para los salvadoreños, así como cumplir la Constitución de la República y demás leyes que aseguren los derechos establecidos en la Carta Magna. Sí, juro. Si así lo hiciere, que la patria lo prieme y si no, que ella lo demande. Queda en posesión del cargo de presidente constitucional de la República de El Salvador. Que Dios lo bendiga, presidente. En estos momentos, presenciaremos la exposición de la Banda Presidencial al señor presidente electo Nayib Bukele. ¡Presente en la Carta Magna! ¡Presente en la Carta Magna! ¡Descansen! Procederemos a escuchar.